aquí un vídeo con escucho y siempre y mexicano y Kelvin el chupa le dije nomas solo el chupa alias el chupa bueno y alias el mexicano pues la verdad que fuimos ya la verdad que venimos un poquito acá siempre caen porque está cambiando ahorita ya están caminando todos los árboles si uno barrio ahorita un ratito al rato y ya cambian así es bueno entonces yo creo que don rafa tal vez rato menos va a venir a los niños parezco estás chupando la dulce entonces el vídeo se va a tratar de veras porque éste nos dijo que hay algo que vamos a hacer comida yo quiero compartir algo con usted con nosotros con la posta mingo no está muy grito para hacer domingo siempre ya está trabajando parece por ahí pero en otra vez lo podemos invitar a un almuerzo también eso no te hace usted pues fíjense que yo como les digo a mí me mandaron una ayudita bueno mira te escucho si de verdad que tiene suerte me mandaron una ayudita pero como les digo va que yo quiero compartir algo con ustedes que dicen ustedes quiero compartir gracias o se van a enojar no 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 vamos a enojar se van a enojar que le miren un par de billetes estamos muchachos nos alegramos ahorita el corazón que nos dijo así es verdad si como les digo yo quiero compartir algo con usted si es bueno pues mucho nos tiene y algo de bueno si es de comida pues yo voy a jalar los trastes y no se puede hacer todavía y no te van a servir a vos bien el resto lo voy a ocupar más que todo para mis niños también para comprar algo y tenerles algo ahí también y voy a buscar amigos y le voy a dar algo también a mí pero ahí se te van a ir ya sólo aquí son tres bueno a mí no me eches en cuenta porque yo no yo sólo ustedes son más mingos son 300 y uno para vos cuatro dos te quedan a vos donde quedan eso es para mis niños bueno yo hasta cuando vi escucho yo que quiere compartir algo mucho deberito como le digo va que media vez a mí me están ayudando yo quiero ayudar a los aires también como dice va que uno como dice dios va como uno lo poco da y dios más lo bendice a uno yo le doy 100 a mí a carlos va y tal vez uno no sabe que dios se lo pueden multiplicar a uno así es bueno entonces mucha la verdad que mucho pues nos tiene aquí pues viendo a ver qué bueno no sé qué es lo que les va a dar más no sé si nos ofreciste dinero pues si no andate comida comida que fue el dinero no está y es el dinero no está miren ahí lo tiene nuestra bolsa miren no tiene cierto no tiene entonces entonces por qué ofreciste que nos iba a regalar o sea fue cuando saqué el teléfono ahorita que venía tal vez no lo metiste en tu viejera yo saqué el teléfono cuando venía por ahí van para todos ahí vamos a buscar vos ahí pues entonces no había nada no sea mentira de aquel pero dónde está aquí está mira no pero una bocina mira una bocina está bonita en verdad no está mucho y dónde está el dinero yo como por aquí me saqué el teléfono yo pensé que este era un papelito pero yo aquí me saqué el teléfono no sabe dónde aquí está mira parado estaba este parado estaba nadie lo miraba parado estaba no lo había visto ni lo había visto sí porque es porque estoy chavo no estoy viejo y no veo ya no veo verdad ya lo miraba por el sol ah por el sol mira como lo tenía aquel no es que yo estaba caminando pero estaba buscándole para acá pero lo tenía el pie encima sí mira lo tenía el pie yo no me di cuenta ¿cuánto había? gracias a dios y lo encontraste y cuánto era? pues miren yo aquí 500 tengo 300 pero como les digo pero como yo les digo que les iba a dar 100 a ustedes 100 dólares si el resto que me queda a mi si como les digo lástima que no están vengos también hombres no el no venía yo les quisiera así que yo no me dije en el río es que no había pasado otra persona no es como aquí no pasan gente aquí no pasan ah si lo voy a dejar a tirar acá ya no te lo hubiera llevado como hiciste para que se te haya caído lo que pasa que cuando yo lo agarre primero solo me lo eché no lo eché en la billetera solo aquí ven de plano cuando saqué el teléfono así cayó el dinero ajá ni me di cuenta ahí déjalo ahí vos no ahí déjalo y ándate ya sí ya sí y tal vez se te cae mucha los va a mandar adelante para ver a quién se le va a caer el dinero vos te está pasando como dijo uno pongamos mi hijo levántese temprano ya ves aquel se levantó y hay una gran fortuna decía si hay un buen dinero más perdió el otro que se levantó más temprano que lo va a tirar total es que no le ganan nada vos no le ganan nadie no pues la verdad que nosotros le agradecemos a Jucha la verdad que ahorita sí me quedé al mirado yo de Jucha un chavo que sí por qué si sale algo verdad ya sí que sale aunque viéndolo bien este ahorita sí en quetzales no alcanza así viendo bien no alcanza para comprar vibra ya no alcanza si una vez cinco lembos 10 centavos faltaba que estaban las personas comprando le falta 10 centavos no pero empezó a buscar no tengo le pasó más tarde a no no aquí si no paga entonces dije yo pobre era una señora pobrecito la señora compraron los tomatillos estaba yo me saqué unos días 5 mil para esos tomates dije yo porque la verdad los tienderos tienen razón porque no se los dan regalado tampoco y si ellos regalan todas sus cosas también se van a quedar sin nada y si uno tiene la posibilidad de ayudar pues se le puede echar la mano también a cualquiera a cualquiera que ande así pues yo ahí quizás te echamos su almuerzo bueno entonces que le van a dar las gracias a que el muchacho porque la verdad que aunque digan que no alcanza para mucho pero ahí van a esperarse una buena almorzada no porque como él necesita también va no puede estar regalando también pero está compartiendo lo poco que le regalan bueno entonces pues se te agradece mucho la verdad por ese gesto pues aquí ya quedo va porque la verdad que tal vez te podría servir para otras cosas pero la emoción tuya es compartir también así como compartes con uno pues también compartir con un compañero va y así es pues entonces ahí los muchachos ahorita si tienen para allá echarse un pollito si porque para este calor que está haciendo ahorita pero lo que yo voy pero lo que yo voy es de que que aquel estaba ofreciendo y ya lo había tirado y no estaba ofreciendo 100 balas pues y el billete tirado estaba ah de veras que estaba sacando así el dinero tu bolas pero lo que yo veo es que vos lo habías ya lo habías parado ni lo mirabas que lo tenías así encima lo que pasa es que lo tenías así parado vaya que no se te metió en la bota vos pero ya estaba a punto si esa bota jodida tiene bolsa de abajo se te ve se lo lleva a trabajo como si tiene imán vos vieras vieras puesto un imán ahí toda clase de papel que se va a trabar ahí y lo buscan y lo buscan y no lo hayan ya y tal vez en el zapato cuando aquel se va a quitar los zapatos en la casa se volvió billete y toda la gente va a ver con dinero que ahí lo ibas pegado a veces si pasa verdad pasa pues, pasa así, a veces pasa bueno la verdad que es un chiste muchachos la verdad pues sin mala intención no más porque las cosas a veces cuando uno busca no lo sabe a vos y una vez la mujer también vos ahí si doscientos ya tenía había ido tenía guardado ay saber que se hicieron mis doscientos lo buscó salía afuera tres leñas y dice pero dónde lo buscó no lo encontró no lo encontró se quedó triste así dijo mi dosciento mejor no lo hubiera lo hubiera ido a dejar que sea una cosa en la iglesia y dijo de todos modos dijo tal de la que lo halló tiene necesidad también así quedó y después con el otro día llegó Romario saber quién le mandó 500 cristales fíjate para que te ves para que ves como dijo que le hay que tener fe y Dios multiplica ella pues ella lo perdió se le perdió tal vez una persona le dije yo tenía necesidad también y usted salió y lo dejó tirado tal vez pasó a la persona que tenía necesidad se lo llevó pero ella nomás se quedó así pero sin saber que el otro día iba a llegar alguien a regalarle el quinto cristal para que mire ahí es donde dice que Dios multiplica las cosas así es bueno entonces nos despedimos ya y hasta la próxima nos vemos y Gracias.